Buenas tardes, buenas tardes, vamos a empezar con la parte más sustancial de la conferencia, así que no sé cómo se han sentido, pero era bastante importante de lo que hemos hablado, así que esta parte de inauguración me gustaría invitar a los ponentes de la siguiente sesión que se sienten aquí en la mesa principal, para que podamos dar inicio. Miquela Mileto, por favor, Diego. Kiss. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos por delante de nosotros dos horas, un poquito más, porque vamos a agradecer a los participantes que han abierto la sesión. También nos han dejado como unos 15 minutos, lo que es bastante poco usual en España, para deciros la verdad. Así que han sido muy buenos con nosotros. Y la idea de esta tarde es la de que vamos a tener de alguna manera toda la información sobre los desafíos, sobre los tipos de soluciones que queremos ver en la energía y el agua. Y también tenemos información sobre lo que se necesita para que esto suceda, para implementar estas soluciones. Voy a, para implementar las soluciones, necesito saber las dependencias, las interrelaciones y también necesitamos saber un poquito más cómo vamos a mejorar el trabajo juntos a través de asociaciones. Así que queremos asegurarnos de que entendemos los problemas y las soluciones y cómo vamos a hacer para solventarlas. Así que vamos a ver esto en la iniciativa de la Unión Europea, de la ONU. Vamos a ver cómo implementarlas, qué tipos de políticas hay que utilizar y cuáles trabajan. Voy a comenzar pidiéndole a Miquela Mileto, que es la coordinadora del programa de evaluación de agua. Y este programa se basa en Italia, en Perugia, en Perugia, y han estado desarrollando un informe nuevo sobre agua del mundo. Así que ella nos va a dar una primicia de lo que sucede y lo que pasa en este informe. Así que, Miquela, te doy paso. Gracias. Gracias, damas y caballeros. Quisiera agradecer y dar las buenas tardes a todos. Y agradecer en particular por la invitación a este convenio. Y sobre todo agradecer a nuestra anfitriona, Josefina Maestro, por la excelente organización. Y para invitarnos a la conferencia. Señoras y señores, buenas tardes. Con esta presentación me gustaría dar una aportación a la discusión de dónde estamos en estos momentos sobre el nexo de energía y agua que estará en preparación del Día del Agua relativo al mismo tema. Esta es nuestra presentación para darles un punto de vista interno del informe que hemos preparado sobre agua y energía. Y también hacer referencia a información y datos de una gran variedad de fuentes fundamentalmente centradas en agua y energía, en el nexo de agua y energía. De hecho, podemos ver que el nexo de agua y energía se puede reconocer por parte de la comunidad internacional porque ellos están muy íntimamente ligados con este tema. Y quieren saber qué es lo que pueden hacer en una parte, cuál es el impacto que puede tener y el problema de indirecto que podrían tener también. Las decisiones realizadas en virtud de gestión de agua pueden tener un impacto significativo en cada uno. Y este impacto a menudo lleva con ellos, normalmente crea repercusiones positivas y negativas. Así que podemos decir que el agua potable y la energía están utilizando y son útiles para los humanos en los países que están desarrollados. Pero hay un gran número de gente que no tienen acceso a esto y no tienen electricidad y tampoco tienen el agua depurada. Y la mayoría de esta población se encuentra en los países menos desarrollados, especialmente en el África subsahariana. Este es un ejemplo del caso de África subsahariana. No es coincidencia que las cifras muestren esto, sino que esto significa que son las mismas personas que están teniendo una carencia de ambas. Así que también utilizamos mucho agua y todavía utilizamos mucho agua sin tener en consideración las estimaciones mundiales. En el periodo de 1987 y 2000 hubo un incremento del 1% por año en el uso de agua dulce. Y también esto pareció un poco inusual. Un incremento del 55% que se producirá hacia el 2050 en el uso de agua a nivel mundial. Esto es no solo para el agua que está en la superficie, sino también estamos hablando de los acuíferos que son nuestro gran tesoro y nuestras fuentes escondidas. Y el 20% de los acuíferos mundiales ya han sido explotados y se está extrayendo ya agua subterránea y está incrementándose el número del 1% al 2% por año. Lo que puede ser además un estrés adicional en determinadas zonas y podría comprometer la capacidad de servir como una zona de tampón en las zonas que no tienen tanto agua. Vamos a ver este diagrama que muestra cómo el consumo y el uso de agua varían en la producción. En la escala de X podemos ver que hay un gran consumo de agua y de utilización, agua de consumo y agua de utilización en general, especialmente en la producción de energía. Y está utilizada en la industria de extracción para producir combustibles, como es extraer combustible, petróleo, gas y otras para utilizar biocombustibles. O en otras ocasiones para producir o cultivar caña de azúcar y obtener etanol. En los términos de utilización de agua y de consumo, dependiendo de los diferentes tipos de combustibles, hay diferentes extracciones y procesos de refinación. Pero la pregunta es, ¿en qué medida está creciendo la demanda de energía? En los datos que se nos facilitan hacia 2035, la energía se supone que se incrementará en un tercio. Pero si ustedes observan las energías renovables, entonces vemos que en 2035, hacia 2035 se doblarán, no obstante, esa es la situación de las renovables, pero podemos ver el papel importante de la energía que todavía desempeña el petróleo, que continuará siendo, todavía estará dependiendo de los combustibles fósiles. Así que, ¿de dónde viene nuestra electricidad? En el momento, el 80% de la energía mundial está provista por combustibles fósiles y una pequeña parte solamente procede de las energías renovables y un 15% de la energía hidrológica. La información en la proyección en la generación de energía eléctrica será un 77% hacia el 2035. Eso es el incremento que se espera de energía eléctrica. Así que la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuánta agua se necesita para producir electricidad? De nuevo, tenemos este diagrama similar al anterior, pero esto es para el uso de agua, para la generación de electricidad por medio de tecnología de enfriamiento. Se ve claramente que depende del tipo de tecnología de enfriamiento que requiere más o menos agua. Pero la cuestión es que, principalmente, es que en el uso de agua, frente al consumo de agua, por ejemplo, es mejor utilizar más agua para el consumo o es mejor hacer lo contrario. O a lo mejor sería mejor no utilizar agua como en el enfriamiento seco. Lo que ocurre es que lo que ocurre es que es altamente ineficiente y obtener una electricidad poco eficaz y, además, se utiliza más combustible y, además, se produce emisiones que perjudican al efecto invernadero. Desde el punto de vista del agua, aquí es donde tenemos que tomar las decisiones más difíciles en lo relativo a la producción de electricidad. Esta es otra proyección que nos muestra, hacia dónde vamos al 2050. Esto viene de Stanford University. Nos muestra la importancia de los combustibles fósiles. Y también la expansión progresiva de nuevas tecnologías que son sostenibles. Pero, además, tenemos que pensar que también podemos observar la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda es energía para el agua. Entonces, la energía que se requiere para proveer o abastecer de agua depende de diferentes tipos. Una es la de bombear y la otra es la de... ...de tratamiento de aguas. Y esto es una cantidad de agua que depende de diferentes factores técnicos, la distancia, la elevación. Y la altura en caso de los pozos y otros factores técnicos. Pero, en general, necesitamos bastante energía por la gran densidad del agua. La cantidad de energía que utilizamos para el tratamiento de depuración varía dependiendo del tipo de tratamiento de la depuración que se hace y la naturaleza de la contaminación o la calidad del agua. O cuál es la mayor cantidad de energía que se utiliza en la desalinización del agua. Es donde se utiliza la mayor cantidad de energía. Así que hay un gran desafío. Y el gran desafío es que es fundamentalmente sobre los combustibles fósiles. Aproximadamente el 90% de la generación de energía es intensiva en su uso de agua. Se utiliza para la producción de electricidad y en varios países es responsable de la mitad del consumo de agua. Y el otro tipo de electricidad utiliza el otro 50%. Esto tiene un impacto sin precedentes en las reservas de agua. Y tenemos que saber cómo incrementar la producción de energía sin utilizar y sin perjudicar las reservas de agua para mañana, que queden para el futuro. Entonces, tenemos unas soluciones potenciales. Y estas soluciones podrían cambiar de manera a largo plazo, pero esencialmente ya tenemos algún ejemplo de importantes a escala local y también de tratamiento. El porcentaje del potencial técnico no desarrollado se encuentra en África, seguido por Australia y Latinoamérica. Pero solamente dos tercios del total estimado es factible en términos económicos, desde el punto de vista económico. Solamente el 90% del incremento esperado en producción de energía hidroeléctrica del 2010 al 2035 sería en países que están desarrollados en los países que no son de la OECD, en los que todavía queda un potencial remanente. Las soluciones potenciales de otros tipos, como la solar fotovoltaica y la eólica, estas tecnologías son las más sostenibles para la creación de energía eléctrica, pero dan una energía intermitente y necesitamos añadir otras fuentes para proporcionar energía y para equilibrar la carga de energía. Estas otras fuentes de energía necesitarán mucho agua. Y además está la geocermal y esta energía no se estima todavía, no se aprecia todavía demasiado, no está bien apreciada geotérmica. Y en general está poco desarrollada la energía geotérmica. La energía geotérmica tiene un gran potencial porque no depende del clima, utiliza pocas emisiones de 0,2 que perjudiquen a la atmósfera y no necesita ninguna pericia humana. Otras oportunidades son coproducir energía y servicios de agua. Y entonces tenemos que hablar de sinergias, que sinergia es la palabra clave. Las soluciones sostenibles tienen que abordar estas cuestiones. No solamente utilizarlas de manera aislada, sino en conjunta. Y este problema debería ser abordado de una manera holística, porque para obtener una solución óptima, que creemos que sería la mejor solución, porque si no podría darse un resultado catastrófico para la otra solución. Así que las sinergias pueden ser un poco complicadas, pero puede haber varias posibilidades. Diferentes usos de los diques, dado la sostenibilidad, las presas, dado la gestión integral del agua. Y otra puede ser el calor, que puede hacer que no se utilice tanta cantidad de agua para el enfriamiento. Otra es regar, que también puede ser una gran promesa. Pero también debemos pensar en una energía de potencial. Casi he terminado. Así que esto está constantemente en evolución. Siempre está determinado por cuestiones políticas, por políticas nacionales o políticas que surgen del mercado, o por la tecnología innovadora y, en algún caso, incluso por cuestiones de consumo social y medioambiental. Y cuando hablemos o discutamos sobre políticas de energía o elegamos alguna nueva tecnología, deberíamos tener en consideración toda la implicación que pueda tener en la cultura. Y, finalmente, los cambios a través de la mezcla de energías pueden tener diferencias. Dependiendo de las regiones, dependiendo de los países, incluso en el mismo país, dependiendo de los factores de desarrollo, el nivel de desarrollo, el nivel de disponibilidad y demás. Así que, para terminar, me gustaría hacer un poco de promoción, por supuesto. Si ustedes quieren obtener más información sobre el análisis de las posibles soluciones y también tener en cuenta determinados sectores específicos o regiones, entonces deben estar al tanto de la próxima publicación sobre el agua y la energía, que se lanzará en Japón, en Tokio, el 21 de mayo de este año. Por favor, reserve la fecha. Gracias. Gracias, Miquela. Mucha información en muy poco tiempo. Gracias. Ya sé que tienes ahí el informe completo, pero me ha encantado, me he quedado impresionada por estas cifras en muchas de las soluciones de energía y de agua, el 90% de intensidad en los tipos de opciones de energía. Ya tengo un poquito de tiempo para unas cuantas preguntas. Si las tenéis, vamos a hablar de este tema una y otra vez durante esta conferencia. Así que, si tienen alguna pregunta sobre los datos, pueden hacer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna. que me ha maltratar la fecha? Sí. Gracias. 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 Soy consultor para determinados sitios. Ya he visto las estadísticas de Miquela para el uso de agua para la energía. Probablemente es global, sí. Y a lo mejor sería posible desglosarlo en países de la OECD y países que no pertenecen a la OECD, ya que habría unos usos de… tendríamos que enfatizar un poco más aquellos que utilizan el agua para la energía y aquellos que no utilizan el agua para la energía. Gracias. ¿Quieres comentar sobre eso, Miquela? ¿Un comentario sobre eso, Miquela? Justo en la actualidad. No, era una sugerencia y la tomaré en cuenta. ¿Algún otro comentario? Vamos a continuar, ya sabemos los desafíos. Y ahora vamos a ver las políticas y las respuestas de los gobernantes. Así que para hacer eso, es mi placer presentarles a Kathleen Dominic de OECD, de OECD, perdón, encargada del… va a trabajar o va a hablar sobre el cambio climático y también ha hecho un análisis económico y ha tratado sobre esto. Muchas gracias a todos ustedes. Lo siento que no puedo hablar español, pero quiero empezar, por supuesto, agradeciendo a los organizadores y en especial a Josefina Maestu por su invitación. La OECD está muy motivada para poder contribuir en esta agenda. Voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera se tratará sobre algunos escenarios de agua y energía, vinculándola un poco a la presentación de Miquela. Y después voy a hablar de algunas de las respuestas de los gobiernos. Entonces, en la primera parte, mi presentación echa un vistazo a algunas tendencias para 2050, algunas perspectivas que ha elaborado la OECD y en algunas áreas que son el cambio climático, biodiversidad, salud del agua. Vamos a hablar de implicaciones de calidad en el agua. Y también vamos a hacer una serie de escenarios energéticos. De hecho, vamos a ver algunos de los trabajos que recientemente se han ido elaborando con ejercicios de modelización diferentes. Pero por la parte de la perspectiva de la OECD, la perspectiva medioambiental de la OECD, vamos a centrarnos en un escenario base con las políticas actuales. Y vamos a ver cuáles son las implicaciones para el medioambiente, para una economía que tendrá dos mil millones más de personas, una economía que se multiplicará por cuatro. Estamos hablando de las perspectivas para 2050 y también habrá una demanda muy grande de usos domésticos, de plantas térmicas. Entonces, habrá poco lugar para mejorar los modelos de riego en algunas zonas. El agua para el medioambiente, en los ríos y en los lagos. Habrá competencia por estas demandas y habrá una gran presión. Y, por supuesto, que estas presiones pueden tener un impacto negativo en los costes del agua. Y, por supuesto, estamos viendo los cambios, la proyección de cambios. Y vamos a ver la adaptación y de los impactos de los nexos con energía y agua. Y, sobre todo, el futuro tan incierto que va a tener el agua dulce. Vamos a ver también las actividades agrícolas que son muy intensas en energía y también, a su vez, para la producción energética y los biocombustibles. Vamos a ver también una utilización masiva del agua. Entonces, también se reconoce que los cambios en el ciclo hídrico tienen un impacto muy importante actualmente en el ciclo del agua. Con un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos, de los episodios adversos, como, por ejemplo, inundaciones, también sequías. Y, además, vamos a ver cómo el suministro eléctrico también va a verse afectado, especialmente en zonas con escasez de agua. Recordamos todos en 2004 el caso de Francia en la canícula, que afectó mucho a este país. Y, también, vemos el equivalente de pérdida de varios reactores nucleares que, más o menos, vienen a suponer unas pérdidas de 300 millones de euros. Luego, hemos visto también los casos del monzón, que ha aumentado la necesidad de bombear agua de los acuíferos. Con lo cual, se han ido también agotando. Y, de momento, casi el 40% de las personas en 2050, es decir, 3.900 millones de personas, se supone que van a vivir en el año 2050 en ciudades. Y la perspectiva de los requisitos hídricos para la producción energética, según la OCDE, teniendo en cuenta el uso global del agua y la producción energética por escenario. Ya Micaela ha entrado en esto, pero pueden ver cómo el sector energético supone un 50% de las retiradas de agua, usos de agua dulce actualmente. También, también, podemos ver las plantas nucleares. Aquí, principalmente, aquí ven también en rojo el escenario de las políticas actuales. En azul, pueden ver lo que llaman el escenario de las nuevas políticas, que es un escenario en el que el aumento de la demanda energética va un poquito más lenta que en la anterior. Y también hay algunas políticas que fomentan el uso de las energías renovables y de otras opciones energéticas, teniendo en cuenta el tercer escenario, que es el verde, sería el escenario 450, que tiene en cuenta un aumento de temperatura de 2 grados. grados. Entonces, en el periodo entre 2020 hasta 2030, el uso de energía aumentará en un 20% y el consumo energético que tiene que ver con el agua aumentará, o sea, el consumo del agua que tiene que ver con energía, quiero decir, aumentará en un 85%. tendremos una mayor eficiencia por parte de las plantas de generación eléctrica y la producción de biocombustibles. Aquí vemos un desglose del escenario de las nuevas políticas y dividido por tipo de generación eléctrica y de combustible. Pueden ver los usos del agua y los consumos. Vemos que crecerá en un 70% la generación de electricidad a nivel global entre 2010 y 2035, más que los usos del agua o del consumo del agua para la generación de electricidad. Entonces, puede ver también en negro que en el desglose la parte negra se dedica a los biocombustibles y la parte grisa a los combustibles fósiles, mientras que la parte verde se dedicará a la bioenergía. Aquí vemos una gráfica interesante que ilustra lo que acabo de decir, este crecimiento más rápido en consumo hídrico, en la intensidad del consumo hídrico. Cuando vemos los cambios proyectados de esta intensidad, vemos a la izquierda la intensidad de uso de retiradas de agua y a la derecha la intensidad del consumo. Y hemos visto unos cambios que son opuestos en uno y en otro. Es decir, la intensidad de las retiradas o de los usos bajará un 23%, mientras que aumentará un 18% la intensidad de los consumos. Puede que haya un cambio inesperado en estos sectores con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Con respecto a los riesgos, tenemos que pensar en un riesgo de calidad. Por supuesto, estamos hablando principalmente de cantidad, pero no debemos olvidar el riesgo de la calidad. Y también la viabilidad futura también depende de la capacidad de gestionar todas las cuestiones medioambientales. Quiero también comentar rápidamente sobre este mapa. El análisis también muestra unos puntos con un estrés especial. Por ejemplo, China. También en India sería interesante fijarnos, pero hay una dimensión especial, temporal y espacial. El caso de China es ilustrativo e interesante porque demuestra que los retos de agua en China están exacerbados por su alta demanda por la industria y la agricultura intensivas. También cada vez hay más presión en el recurso debido a la contaminación de las masas de agua en China. Bien, ahora vamos a hablar de algunas respuestas a nivel de políticas y de gobiernos. No voy a entrar mucho en detalle, pero quisiera compartir con ustedes algunos mensajes de políticas y de gobierno que demuestran o que dan algunos ejemplos de todo esto que he estado comentando claramente y que tiene que mejorar la coherencia entre las políticas energéticas e hídricas. Hay una serie de vínculos muy fuertes entre agua y energía, pero muchas veces las políticas que se establecen no son coherentes con estos dos conceptos. De hecho, si se quiere mejorar la coherencia, se tienen que satisfacer varios objetivos múltiples de políticas para agua y energía. Hay que mejorar la seguridad del agua, gestionando riesgos demasiado pequeños, demasiado pocos o demasiado contaminados. Hay también que aumentar la seguridad energética, hay que mitigar y adaptar estas políticas al cambio climático. Y con respecto a lo que decíamos del demasiado, demasiado poco, demasiado contaminado, tiene que haber una resistencia o garantizar la resistencia del agua y de los ecosistemas de agua dulce. No debemos olvidarnos que agua y energía van de la mano. Entonces, a la hora de elaborar cualquier política, tenemos que abordar las dos visiones o los dos conceptos. Pero, como decía, muchas veces hay políticas energéticas que están ciegas a las cuestiones del agua. Es decir, hablábamos de esta incoherencia anteriormente. Entonces, estas políticas podrían incluir opciones muy intensivas en energía. Entonces, ¿cómo se podría mejorar esta coherencia? Por supuesto que hay varias opciones tecnológicas a mano. Y también hay que pensar en que tienen que tener un impacto en agua y energía. Lo que pasa es que normalmente el impacto es distinto según se trate de agua o de energía. Incluso hay veces que son muy prácticos para el agua y son neutros para la energía o viceversa. Estas opciones. Entonces, tienen que ayudar a que se consiga el objetivo que se haya marcado. También tienen que evitarse que se conviertan en una barrera para lograr ese objetivo. Hay que también llegar a ciertas compensaciones entre distintos objetivos. Es decir, sacrificar uno porque el otro tiene mayor prioridad. Y hay que explotar, por supuesto, las políticas en las que todos salen ganando. Por ejemplo, hay varios objetivos de políticas. Se tiene que perseguir que cada política pueda estar orientada a la resolución o a la consecución de varios objetivos múltiples al mismo tiempo. Como ejemplo, tenemos un aumento de la eficiencia entre agua y energía, bajando también el consumo del agua a través de la conservación o bien etiquetando electrodomésticos que sean más eficientes en agua, como se venía haciendo en Singapur. También hay que evitar conflictos como intentar conseguir o perseguir un objetivo de política sin que esto impida que se logren otros objetivos. Por ejemplo, tenemos los sistemas de agua caliente, sistemas solares en los nuevos edificios en Israel o el uso del calor residual de las plantas de generación termoeléctrica para desalinizar agua del mar y producir un agua de boca que sea de confianza. Esto se lleva a cabo en el Medio Oriente. Y también hay que minimizar algunos efectos negativos, impactos negativos en otras políticas. Hablábamos de sacrificar una política por otra. Bueno, ejemplos, por ejemplo, reciclar efluentes de las biorefinerías para reducir los impactos negativos en el agua, en los ecosistemas de agua dulce, como ocurre en Brasil, o la coordinación entre políticas para una mejor asignación de agua y de energía de una manera explícita. Aquí hablaríamos del ejemplo de Israel, el 6% más o menos de la demanda nacional de electricidad se vería afectada por estas medidas. También hay opciones de políticas para mejorar los incentivos y la información. Por ejemplo, tendríamos que tener una mejor o más coherente asignación del recurso hídrico para promover un reparto más equitativo, más eficiente, más flexible de riesgos entre los usuarios del agua. Hemos descubierto que hay muchas, grandes lagunas de información en este aspecto y los países van abordando esta cuestión de distintas maneras, pero con grandes diferencias en general. La forma de realizar o de diseñar esta asignación se puede mejorar definitivamente en muchos casos. Se puede conseguir que tenga más valor y pueda ser más flexible a la hora de adaptarse a los cambios climáticos y otros tipos de cambios. También, como decía, habrá que distribuir mejor el riesgo, porque hemos visto casos de que se lleva la fama quien a veces es quien menos arriesga, y entonces eso no debería ser así. Luego hay que también eliminar las subvenciones que puedan hacer daño al medio ambiente, por ejemplo, las utilizadas para el uso de energía que exacerben el bombeo y la extracción del agua subterránea o de los acuíferos. También hay que hacer un mejor uso de los instrumentos económicos. Carlos antes ha hablado de un mensaje muy interesante al respecto y hay que profundizar en este tema de los instrumentos económicos que se puedan utilizar de una mejor manera. Por ejemplo, el establecimiento, la fijación de precios del agua o cargos impositivos por extraer agua, cargos por contaminarla, cosas en este sentido. Y en general hay que generar mejores datos para que las decisiones políticas que se tomen estén mejor informadas. No me canso de repetir este mensaje porque sí, queda muy bien en la boca, pero hay veces que nos olvidamos realmente de lo que esto significa. Entonces, a la hora de las proyecciones que hace esta institución, por supuesto son estimaciones teóricas, pero tenemos que mejorar así el consumo y el acceso al agua para otros sectores industriales, como por ejemplo, bueno, sectores como la industria o como la agricultura. Entonces, este aumento de la información tiene que poder subsanar esas lagunas existentes a la hora de informar las políticas. Hay una serie de retos para el gobierno en cuestiones de agua. Entonces, ya en 2011 hemos visto cómo se ha arrojado más luz al respecto y hemos visto también una serie de lagunas institucionales múltiples, como por ejemplo la falta de incentivos institucionales o la falta de plataformas o de mecanismos de gobierno para gestionar esas compensaciones que se tienen que hacer. También hay la interferencia de grupos de presión, de lobbies y la ausencia de una planificación estratégica y unas decisiones secuenciales. También podemos hablar de una asimetría entre la información y los recursos entre las instituciones y una competencia cada vez más intensa entre las distintas partes interesadas. Entonces, para mejorar el gobierno y las alianzas hay que realizar esfuerzos para coordinar mejor las políticas de agua y de energía y tomar una serie de ejemplos de buenas prácticas. Yo voy a hablar aquí del ejemplo, por ejemplo, de Brasil, que limita el impacto negativo en los ecosistemas de agua dulce porque hay un marco legal que requiere que haya una autorización previa del ANA brasileño para las concesiones para explotar el potencial hídrico. En España, el Consejo Nacional de Cuencas Hidrológicas incluye representantes del sector energético, por ejemplo, y también representantes de las asociaciones industriales españolas. En Inglaterra y en Gales, una gran cantidad de energía del impacto en el agua se utiliza para distribuir ese agua, para producir agua caliente en los hogares y se utiliza una proporción muy importante. Entonces, la Agencia de Medio Ambiente Británica está trabajando con el Fondo de Ahorro de Energía para desarrollar políticas para reducir ese uso del agua caliente en las casas. En Australia, los investigadores han creado un proyecto que establece vínculos entre clima, energía y agua para añadir la dimensión energética a la planificación y las políticas en recursos hídricos. Bien, simplemente para concluir, quiero mostrarles algunas referencias que utilizamos en la OCDE. Yo trabajo en el medio ambiente, como ya saben, pero hay mucho trabajo que se está haciendo en la gobernanza, en comercio en agricultura y, por supuesto, quisiera recomendar una serie de contactos aquí, que son los que pueden ver, de Aziza Ahmouk y Matthew Frank, aparte de mi dirección de correo electrónico, que creo que les puede ayudar. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Hay muchos obstáculos que has tratado y has puesto una serie de ejemplos muy buenos. Tengo unas preguntas para ti. Has mencionado que habrá una reducción en las extracciones en las estimaciones que has comentado antes. Habrá un aumento de consumo, pero una disminución tal vez de las extracciones. Entonces, ¿puedes explicarnos qué es lo que tiene el modelo que hace que pueda darse esos casos? Muchas gracias. De todas formas, quiero también abrir el foro a todos ustedes si tienen preguntas, tanto de problemas como de soluciones. Pueden hacer no solo preguntas, sino comentarios también. Adelante. O el análisis de la OCDE es perfecto y no hay nada, ni que comentar ni que preguntar. Está claro y cristalino. Hablando de la producción de energía, concretamente la traducción no sé si ha sido muy exacta o yo no la he tomado bien, pero habla de extracción de agua cuando producimos energía. Yo debo matizarle, creo entenderlo así, que cuando hablamos de la producción de energía hidroeléctrica, cosa que en España tenemos bastante, no hay tal extracción de agua. El agua no se extrae, el agua simplemente se usa momentáneamente y se devuelve al río. Aquí en España diferenciamos mucho lo que es el uso consuntivo del agua, agua que se detrae del río, se usa y realmente no vuelve al río, o si vuelve, vuelve muy deteriorada, del agua usada para fines limpios, como sería la energía hidroeléctrica, la cual se detrae momentáneamente del río, prácticamente a pie del río, pero vuelve inmediatamente al río. En consecuencia, a efectos prácticos, no hay detracción de agua. Esto me gustaría que nos lo codificase. A ver, vamos a primero ver si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Muchas gracias, ha sido muy interesante esta presentación. Un punto que he anotado con respecto al agua, con respecto a también el uso hasta 2025 y las respuestas que puede haber, me hablaría de la reducción de subvenciones que podrían actuar de manera negativa. Pero no quisiera solo hablar del impacto en la calidad del agua o el consumo del agua. También el impacto de la seguridad de los alimentos. Eso es una cuestión más amplia. Cuando hablamos de políticas para gestionar esa seguridad de los alimentos o incluso para hacer una proyección sobre dónde deberíamos estar en cuanto a producción de biocombustibles, yo creo que no solamente deberíamos referirnos a agua y energía, sino que hay muchos más elementos que entran en juego. ¿Alguien más? Solo quiero hacer una pregunta. Pregunta en España. Publicamos hace tres años un artículo en el que hablábamos de que el mayor uso consultivo es para generación de energía eléctrica a partir del agua. Es, utilizamos un equivalente del 50% del agua bombeada, tanto de reservorios. Y esto normalmente ha sido para el agua. No se le oye bien, realmente. Hay que tener en cuenta también los reservorios, la evaporación. Me parece que hablaríamos de 800 o 1.000 metros cúbicos de agua al año, más o menos. Pero no se le oía bien. Bien, Catherine. Bueno, vamos a ver si puedes responder a todo esto. Gracias. Voy a empezar con el comentario de Josefina sobre las cifras de retirada de agua y de intensidad de consumo. Debería decir que la intensidad, la cifra de la intensidad no indica que haya disminuido el uso de agua o las retiradas de agua, sino la cantidad de agua que se usa por unidad de energía producida. En general, sí que disminuye, pero en el sentido de intensidad, esa cifra aumenta. Entonces, es curiosa esta paradoja. Esta paradoja en cuanto a la generación de energía eléctrica. Sí, puede haber un uso consultivo, efectivamente, y eso depende del tipo de operación de cada planta, de cada instalación y también de las condiciones en las que está el agua, de la que se extrae ese agua, vamos, de la masa de agua de origen. Y gracias por comentárnoslo también. También con respecto a la generación de biocombustibles, lo que ha dicho Safaradel, quisiera comentar muy rápidamente los escenarios elaborados por el IEA y los nuevos escenarios de políticas. Y uno de los supuestos es que seguirá habiendo mandatos para la producción de biocombustibles en el futuro. No he entrado en si son políticas correctas o no, o en su impacto en la perspectiva del agua. Depende mucho de si estamos hablando de regadío o no, de la producción de alimentos. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que es una discusión que tendría que incluir nexos mucho más múltiples o mucho más variados, aparte del agua y energía. Deberíamos incluir, por ejemplo, los alimentos, la seguridad alimentaria que decía usted antes. ¿Correcto? Estoy de acuerdo con su comentario. Gracias, Kathleen. Ahora tenemos las respuestas y estoy segura de que durante la conferencia tendremos más ejemplos de respuestas en presentaciones que no se han presentado aún. Pero muchos de los obstáculos tienen que ver con la gobernanza o con el gobierno. No, ¿verdad, Kathleen? Me parece que en tu presentación has incidido especialmente en esto. Así que ahora es un placer para mí presentaros al siguiente ponente, que es Diego Rodríguez. Tal vez le conozcáis ya. Es un economista veterano en el Banco Mundial y si tenemos que superar algunos de estos obstáculos relativos al gobierno o a la gobernanza y las interdependencias y compensaciones entre el agua y la energía, desde que escuchemos la presentación de Diego Rodríguez, seguro que vamos a aprender mucho más. Gracias, Josefina, y un placer estar aquí también en esta conferencia. Creo que es un tema muy importante que nosotros estamos invirtiendo en muchas discusiones y reuniones en este asunto de agua y la energía, de interdependencias y compensaciones durante bastante tiempo, parte del proceso de formular el informe de desarrollo sobre el agua en el mundo. Creo que puedo, espero y poder ilustrar esto en nuestra presentación. Hemos estado discutiendo estos números, estos escenarios, estos datos, usos potenciales de diferentes energías y la pregunta para nosotros es cómo implementar esto, cómo lo ponemos en práctica, cómo lo ponemos en, lo plazamos en decisiones y nuestros clientes son países en vías de desarrollo, están invirtiendo en infraestructura y el problema es cómo nos beneficia esta información a nosotros en lo relativo al sector de energía, entendemos que cómo estos datos y el uso de fuentes de información están a la vista a nivel mundial, en cuestión de cuestiones específicas del lugar, aunque estamos muy lejos de entender el problema, es un tema complejo, los servicios de energía es un problema, especialmente si está en el sector privado, hay muchos agujeros y debilidades y trataremos de extrapolar esos datos una y otra vez y a veces no tienen una buena aplicación y lo veremos mañana en nuestra serie de presentaciones para cómo podemos dejar de ver tantas cuestiones y realmente utilizar las cuestiones y utilizar datos mucho más precisos para tomar decisiones importantes y planificaciones, así que vamos a tocar algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos y algunas de las compensaciones y algunas soluciones genéricas que vamos a tratar de ilustrar. Vamos a hablar de un tema en particular que estamos trabajando y además Adrián Stone está aquí en la audiencia y mañana va a presentar algo más sobre esto, está en un centro de investigación en Sudáfrica y tratan de cambiar la forma del modelo de planificarlo en Sudáfrica y las restricciones con las que se encuentra la población en Sudáfrica. Y otra cuestión es que tenemos que entender estas interdependencias ya que van más allá de los sectores de energía y tenemos que tratar de entender la energía y a veces no es un ejercicio simple, así que ya hemos visto de presentaciones anteriores las interdependencias, ya conocemos cada uno de los lados de esta energía que necesita agua y el agua necesita energía, así que eso ya lo sabemos. Miquela también ha hablado de los millones de gente que no tienen acceso a energía o agua y el incremento de consumo, los patrones que se incrementan de consumo de energía y de agua y con el cambio climático también sabemos que en muchos sitios se excederá en el consumo y esto tendrá un impacto en el futuro. Vamos a ver las regiones una por una en los países en desarrollo, son nuestros clientes, ya veremos diferentes disparidades, la generación de energía se va a ver incrementada y por supuesto una demanda más alta de agua, especialmente en los países en desarrollo, en algunos países vemos cómo sería más o menos en el diagrama que vemos ahí para el año 2050 y en lugares especialmente ubicados tenemos algunos problemas y algunas cuestiones de energía mixta y de recursos de agua que afectan a la dimensión energética también. También van a verlo una y otra vez que esto no es algo que no es un problema del futuro, sino actual, ya ven los titulares de los periódicos de los problemas de las sequías y eventos extremos que tienen lugar, por ejemplo, la planta que cerró Nokia, como se ha dicho anteriormente, y ya vemos que esto está en el pensamiento, es uno de los puntos principales del pensamiento del sector de energía. Esto está sucediendo ya, el impacto que tiene esto, el impacto que tiene en muchas áreas del mundo, el problema de agua y energía que hace 10 años en Estados Unidos no es nada nuevo, ya vemos que ha habido muchas regiones en las que se ha visto esto, y en muchos de los países en desarrollo todavía esto no se ha incorporado en sus decisiones y en planificación, así que sabemos que uno de los desafíos tiene que ser más complicados, además en adelante, en el futuro, a medida que se incrementa el número de población, y el incremento de la competencia de los sectores de industria, otras cuestiones son los ríos, y las restricciones potenciales que puedan surgir, y las gestiones de los recursos de agua en los países, así que lo que está diciendo Kathleen, para que lo vean, una vez que llegan ustedes a un país, como en el caso de China, por ejemplo, en el sector de energía, del 2016 al 60, hay un plan de energía, pero que se concentra en el norte, porque hay un crecimiento regional y hay una competencia por agua. hay un mercado potencial y se va a externalizar con determinadas industrias para que compitan esas fuentes. Eso es un problema porque fundamentalmente se ubica en el norte y en muchos países del mundo podemos ver que dentro del país tienen disparidades de cómo, en qué medida es un problema, dependiendo de la zona en la que se ubique en el país. Así que debemos empezar a pensar que también tenemos que pensar básicamente que la gestión de los recursos de agua, además tenemos que pensar que el sector de la energía es nuestro cliente, así que tenemos que pensar en cómo romper o cómo asegurar con estos análisis, pensando en el agua, que es la base de energía y viceversa, cómo podemos hacerlo funcionar. Gracias. Así que el reto para nosotros es el de garantizar que trabajemos con el sector de energía y entender cómo funciona el sector de la energía, cómo habla, cómo utiliza su lenguaje para utilizar las herramientas que utilizamos y cómo cambia para que las cosas se hagan en ese sector. Esto tiene un resultado interesante en un informe sobre el carbono en todo el mundo, de cómo se percibía el uso de agua, el riesgo y las constricciones que había. Las empresas más grandes del país tenían un 82% de las empresas utilizaban energía, utilizaban agua como un elemento fundamental y es una cuestión que pensamos como la comunidad del agua. Para hacer un mejor trabajo tenemos que demostrar que estos servicios a lo mejor no están utilizando de manera adecuada el agua para sus inversiones. Vemos también que las necesidades o el sector de energía es muy vulnerable a estos problemas del agua. Lo hemos mencionado anteriormente y tenemos el problema del enfriamiento y algunas veces no se puede enfriar las plantas dependiendo de las normativas. Esto sucede en los países en vías de desarrollo, pero aún con todo esto sigue siendo un gran problema. Y hay una responsabilidad sobre la cantidad de extracción de agua. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? En China no existe ninguna disposición jurídica, ninguna disposición legal sobre esto. Así que esto puede afectar a la ubicación y a donde se va a centrar la infraestructura. Pensando en que se utiliza el agua para producir energía eléctrica y para enfriamiento. Así que a veces hay que pensar inclusive en las pérdidas financieras. Y queremos hablar de todo esto. Vamos a hablar del cambio climático. Veremos que esto se verá cada vez más afectado en diferentes formas. Veremos impactos en todos los tipos de energía, en todos los tipos de ciclo de energía. Desde las energías renovables hasta el abastecimiento, el transporte, el diseño, la demanda e incluso intersectoriales. Y cuando hablamos de las interdependencias de los sectores con agua, vemos que hay una vulnerabilidad, unos riesgos que pueden afectar al cambio climático. Y tenemos que, entendiendo estos planes, entender estos planes es más complicado de lo que pensamos. Y es bastante difícil ponerlos todos, aunarlos todos. Esto, de nuevo, lo vuelvo a plantear en base a diferentes estudios que se han llevado a cabo. Los traigo para usted el estudio de China del Instituto de Recursos del Mundo del año 2010, con otro relativo al cambio climático. Y habla sobre las plantas de producción de energía eléctrica ubicadas en China, que van a producir una escasez de agua. También en México, donde vemos una gran vulnerabilidad del sector de la energía. Habida cuenta de los impactos de los tifones y los huracanes en muchas zonas costeras de México. Vemos que la infraestructura ha sido construida en estas áreas. Y el último es un estudio de una universidad noruega en el bajo crecimiento del consumo de la energía en países en vías de desarrollo. Así que esto, francamente, se verá afectado por el... Todo esto afectará al clima. Todo tiene que ver con compensaciones. Todas las compensaciones tienen que ser analizadas. Las políticas utilizan también instrumentos económicos. Por ejemplo, como he dicho antes, los enfriamientos frente al coste de la electricidad. Dicen, fantástico, utilizamos el enfriamiento seco, pero es mucho más caro. Así que causa una deficiencia en el sistema de electricidad. Y entonces, promocionar siempre el enfriamiento seco, dependiendo de las zonas. Hay que tener cuidado de que se haga de manera adecuada. Y que existen las políticas adecuadas para llevar a cabo... Para forzar este tipo de respuestas, el enfriamiento seco reduce las emisiones de gas. Pero no obstante, hace falta una política que regule el problema también del efecto invernadero. Hay una discusión que está... Que si hablamos de agua para energía o agua para agricultura, no sabemos si debemos producir energía o utilizar el agua para utilizar energía o para regar. Entonces, tenemos que tomar todo con cuidado y entender esas compensaciones. Y saber que hay una discusión que surge cuando hablamos de agua y energía. Y sabemos que hay instalaciones que tienen más de un propósito. Y también esto tiene unas compensaciones bastante grandes, unos sacrificios bastante grandes. A veces se utilizan en determinadas cuestiones, en vez de utilizar al máximo su capacidad para generar electricidad. Y esto hay que tenerlo todo en cuenta cuando se mira hacia las inversiones potenciales. Así que tenemos que... El desafío es cómo vamos a planificar y diseñar estas inversiones. Esto es un... A nivel político, son desafíos políticos. Salvo un par de países, el sector de energía domina en la mayoría de los países. Así que veremos de esta manera cómo podemos entender al sector y podemos ver cómo podemos saber las particularidades del sistema hídrico y de energía. Y cómo incluir el agua y cómo esto puede tener un impacto en el cambio climático y verlo también desde el punto de vista del agua, digamos. A veces, muchas veces, hay zonas en las que hay muy poco flujo, pero esto también nos interesa. Como ven ustedes en ese mapa, en muchos países, en muchos lugares del mundo esto no es un problema. Así que nos vamos a centrar en áreas en las que esto puede ser un problema. Así que también vemos en la planificación de los procesos de ingeniería, donde se desarrollaron. Se desarrollaron para otro mundo distinto. Salvo la excepción del sector privado, que tiene una alta capacidad en los países desarrollados, los gobiernos y la planificación de los gobiernos y las inversiones. Se utiliza una ingeniería muy básica, ya no se ve mucha innovación y esto facilita este tipo de energía en los países de manera diaria y al final acaban teniendo muchos problemas. Incluso la adjudicación del agua es muy básica, porque una vez que usted empieza a conocer el sector, sabemos que es muy difícil hacer un sistema de gestión del agua. No consideran muchas veces la disponibilidad del agua y a veces produce problemas muy sofisticados. Y a veces, en algunos casos, a veces usted rascan la superficie y se puede ver un flujo medio que se ha llevado a cabo durante unos 50 años, pero los riesgos están ahí. No siempre, pero están ahí. De nuevo, la construcción de planes individuales es más frecuente de lo que sería deseable. Y por supuesto, hay riesgo de que nos encasillemos, que nos falte infraestructura y que la infraestructura no sea la mejor y la más óptima. Las complejidades del sector de energía, de lo que vamos a hablar mañana en nuestra presentación, donde tendremos más discusiones sobre esto en algunas de las presentaciones que tenemos para ustedes. Hemos hablado de la contaminación térmica, de cuestiones del ecosistema, que ya vemos que no se tiene en cuenta cuando se hacen las planificaciones, no solamente en la hora del resultado, sino en la hora de la elaboración. Y nadie ha medido esto realmente en algún estudio serio. Hay un problema que se ubica de 50 a 100 kilómetros aguas abajo. Y también, por supuesto, aportamos soluciones, pero de nuevo, no muy fáciles de implementar, dependiendo del contexto específico del que se hable. Tenemos primero que advertir al sector, al sector que conozca estos problemas, que haga la planificación adecuada por parte de lo que toca ante el agua, que entiendan el ciclo para realizar la inversión y planificar todo esto. Así que tenemos que enseñarles cómo se deben de planificar estos planes y cómo se diseñan. Tenemos que estar al tanto de que esto puede costar más. Y tenemos que mirar a la ecuación financiera también. Y, por supuesto, los sistemas de enfriamiento alternativos, como los ejemplos que hemos mostrado. Hay ejemplos aislados sobre esto, que se pueden mejorar y cómo se podría analizar esto en un contexto particular. Y sería muy difícil que esto sucediese. ¿Qué sucedería si hay un mercado de agua que pasa con su plan de energía? Y por eso la mejora en la eficacia es crucial. Hay mucho trabajo que se puede hacer en las cuestiones existentes. Y tenemos que también ponernos desde el punto de vista del agua y cómo ver esos planes que vengan a ser más eficaces. Ahora estamos, ¿cómo podemos hacer un enfoque más metodológico? Lo vamos a analizar en Abu Dhabi la semana que viene. Y estamos, vamos a empezar a trabajar con Sudáfrica. Y mañana le vamos a dar más ejemplos. Y precisamente es esto lo que se lleva a la práctica, cómo se cambia el plan energético existente en Sudáfrica para que nos aseguremos de que el coste total y el coste marginal no sean tan graves. Y tendremos que analizarlo desde un punto de vista particular, qué sucede si lo hacemos en Sudáfrica. La situación fracking en Sudáfrica es bastante acuciante allí. Así que, ¿qué sucede con los usos que entran en conflicto entre sí? Así que vamos a hacer un ejercicio con ellos y le llamamos el modelo SATIM, que se ha llevado a cabo durante 10 o 12 años en Sudáfrica. Ahora es sofisticado y ven aquí el esquema. Y hemos visto que los parámetros de izquierda a derecha están los parámetros del uso del agua, el consumo de agua, perdón. Y vemos que el margen, vemos que tienen que aumentar el abastecimiento de agua para satisfacer el consumo. Así que, ¿qué sucede cuando esto se incorpore? Es más un ejercicio práctico que otra cosa. ¿Qué sucede cuando usted cambia la tecnología mixta e identifican los usos que entran en conflicto? Lo que sucede con la economía como un todo. Hay un modelo muy sofisticado en Sudáfrica, un modelo económico que probablemente podamos traer esos datos y esos escenarios y aplicarlos probablemente a la sociedad. Aquí tenemos un esquema de un marco de trabajo de economía en general. Cómo la energía y el agua afecta a la economía total del país. De nuevo, esta es una nueva iniciativa, nuestro nuevo proyecto es Energía Sedienta. Vamos a empezar a trabajar en Marruecos, vamos a discutir con el ministerio en China también, en Bangladesh. Y no es específicamente el sector del agua, sino el de energía y trabajaremos con ello. Así que ya voy a dejarlo ahí. Muchas gracias, Diego. Alberto. No sé cómo resumir lo que ha dicho. No sé qué destacar de su presentación. Creo que algunas personas aquí podrían destacar algunos de los problemas que usted ha presentado. Cuando hablamos del problema fracking, es una de las cuestiones destacables. Y creo que parece que cuando habla de los sistemas de modelo, podríamos, o de los proyectos que se pueden hacer, parece que eso es bastante importante. Y parece que necesita ser mejorado o, si no, estamos viendo los datos erróneos y estamos haciendo un análisis erróneo de los datos, de los escenarios que requieren, que tienen un incremento de demanda. Y algo más es que hemos, ha mencionado usted que las interdependencias están claras, todo lo que ha dicho entre los dos sectores y las interdependencias son claras, pero parece que el sector de la energía depende mucho del agua. Hay un gran factor de riesgo. Y también usted ha mencionado que las empresas y los gobiernos lo saben. Así que eso lo dejo ahí en comentarios por mi parte. Así que alguna pregunta, problema, asunto. España ha sido uno de los destacados. En primer lugar, gracias por la presentación que ha sido muy interesante y muy comprensiva. Quienes hacer una pregunta o una solicitud de información, no sé exactamente cómo calificarla. Cuando hablabas de los trade-offs, entre algunas de las propuestas de solución que planteáis, agua y energía, seguridad alimentaria, energía, medioambiente, me gustaría conocer cuál es la opinión del Banco Mundial en relación con instrumentos para poner en marcha algunas de las soluciones de gobernancia y de política a que te referías, como es el caso concreto de las infraestructuras hidráulicas y en particular de las infraestructuras multiuso. Desde el punto de vista del policymaking, es un asunto muy controvertido por las implicaciones medioambientales que tiene. Y aunque ha puesto de manifiesto que las soluciones tienen que ser adaptadas a cada contexto regional, a cada país, en particular para aquellos países que están sujetos a escasez crónica de recursos, me gustaría conocer cuál es la opinión del Banco Mundial sobre este dilema de los trade-offs entre este tipo de infraestructuras y en particular la protección medioambiental. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún problema? 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 ¿Cuáles son las percepciones? Si esto de hecho es un contraste de lo que vemos por parte del sector de agricultura, de la industria y sectores de producción, etc. Así que no sé si me creo totalmente en este tema, si simplemente, solamente depende únicamente de los gobiernos o a lo mejor es que no entiendo bien la naturaleza de las compensaciones. Por favor, no esperen hasta que ustedes hagan sus presentaciones. Estoy mirando a este folleto y trata que nunca... Diego ha presentado su presentación, ha destacado la crisis en todo el mundo, los apagones en Europa, en Estados Unidos y la OCDE. Y en sus publicaciones también están hablando de los problemas que van a enfrentarse en el futuro y depende del escenario. Y en nuestro informe vemos que se destacan las cifras y que los legisladores, ¿qué sucederá en el futuro próximo? No hablan del año 2015, hablan del 2025. Así que, ¿qué se puede hacer para que el gran hermano abra sus ojos y vea por dónde viene el problema? Y que el problema viene rápido y qué debería pensar. Diego, al otro lado. Diego, creo que tienes muchas respuestas que contestar. Así que también se le está transmitiendo a través de la web, así que... ¿Tengo que responder? Déjeme contestar. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. En algunos servicios de energía hay más sofisticación, pero el problema es que hay una caja negra que no sabemos qué hay en sus modelos. Si hablamos con los productores de Estados Unidos, no sabemos si tienen el agua, no hay cambio climático o en China. Mi punto de vista era que cuanto más grandes son las empresas de servicio, han hecho mucha investigación, pero eso no quiere decir nada para el gobierno. El problema es que en los países clientes nuestros esto es muy básico y tienen este conocimiento. Y también trabajamos con el sector privado y con esta iniciativa. Y tenemos, como utilizamos grandes, las principales empresas de energía para ver cómo hacemos esta orientación sobre política y estructuras que proponemos. Así que no quise decir que todo es mucho mejor, sino que algunos sí que tienen unos sistemas muy sofisticados, creo. Eso es lo que sospecho. En base a las cuestiones hidrológicas, parece que hay un nivel de sofisticación que no vería hoy en ningún otro país o en planificación de energía. Y no lo hemos visto tampoco. Eduardo, las compensaciones son muy acuciantes y muy problemáticas. Tenemos unas fichas, digamos, unos puntos. Y muchos de los países, por ejemplo, si miramos en África, 7% de capacidad producida hidrológica tiene efectos enormes en sequías, en inundaciones, cuestiones climáticas, muchas de multipropósito. Pero muchas veces estos países necesitan algo más y necesitamos escrutinizar el medio ambiente y estamos invirtiendo cada vez más. Y vamos, hemos incrementado la inversión en los últimos cinco años, pero esto va despacio. Particularmente porque tenemos que mirar a todas las compensaciones que hay que hacer, porque hay unas cuestiones que mitigan otras. Pero el problema es que tenemos que tenemos muchos problemas, particularmente en el punto de vista de los ecosistemas, que algunos son unas grandes infraestructuras que afectan a esto. Y luego requieren un gran nivel de mantenimiento y luego requieren un gran nivel de mantenimiento y esto es un gran coste. ¿Y quién paga por este coste? Cuando tiene usted una gran infraestructura, entonces tiene que establecerse quién está, quién toma los costes de esto. Así que estamos financiando cuestiones, pero hay los países más grandes con una chequera grande, son más rápidos que nosotros en muchas ocasiones. Y el último punto creo que era sobre el Big Brother, sobre el gran hermano. Es precisamente lo que estamos intentando hacer, establecer un diálogo normalmente cuando usted habla con el gran hermano, entre comillas, y de hecho en diálogos internos en nuestro banco nos tiene que, nos cuesta muchos diálogos. Como hacemos el incremento de energía y promoción de crecimiento, entonces lo que tenemos que hacer es caso por caso, tenemos que planificar los siguientes, los futuros cinco años y ver cuál es el problema en esta planta, en esta área. Y luego también puede tener ya sea conflictos sociales o cuestiones de pérdidas financieras, porque los recursos no están ahí. Hay mucho trabajo, pero tiene que cambiar el sistema en que se hacen negocios desde el punto de vista del agua. Creo que es la única forma en que se puede obtener un cambio por parte del gran hermano, entre comillas. Gracias, muchas gracias. Creo, Kis, que puedes acercarte a la mesa. Ya vemos que hay regulaciones, incentivos, hemos hablado también de inversiones, acabamos de hablar de cógelo y vete que sal corriendo. Y también podemos pensar en cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos hacer lo que suceda, no solamente tomando las posturas que queremos, sino las políticas. Y con el fin de presentar cuáles son las ventajas y desventajas y cómo podemos mejorar la forma en que trabajamos juntos. Tengo el placer de presentarles a Kis, no sé si he pronunciado bien su nombre. Kis Lenster, ahí está, cerca, cerca, de Capnet, UNDP, es un especialista en análisis y está trabajando en ayudarnos a trabajar juntos. Así que le paso la palabra. Muchas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de compartir mi experiencia con todos ustedes. Yo vengo del PNUD y quiero hablar también o dar algunas palabras sobre Capnet, que es para lo que trabajo dentro del PNUD. Y, bueno, voy a intentar no prolongar mucho mi presentación para no cansarles. Vamos a hablar algunos minutos sobre alianzas eficaces. Por supuesto que en el programa Capnet hemos puesto ejemplos. Tengo que decir de Capnet que, sobre todo para los que estáis metidos en energía, porque los que tenéis que ver con agua seguramente ya conocéis el programa Capnet. Pero, bueno, somos una red internacional para gestión de agua y de temas hídricos a nivel internacional. Es decir, para una red internacional para desarrollo de capacidades. Y lo que veis aquí es la estructura de nuestro programa, compuesto por tres componentes, si me permitís decirlo así. Tenemos un secretariado pequeño que está en transición desde Victoria, en Sudáfrica, a Río de Janeiro, en Brasil. Un secretariado pequeño de cinco personas nada más, pero que tiene un gran impacto en el alcance del programa. Realmente están trabajando muy bien. Y de momento estamos trabajando con 23 o 24 redes de desarrollo de capacidades en distintos países. Y cada una de ellas tiene sus propios contextos. Pero lo que tenemos en común es que estamos trabajando en desarrollo de capacidad y gestión de agua o gestión hídrica. Debido a las distintas características y naturaleza de las redes, tenemos distintos tipos de compromisos, por su parte, entre el secretariado y las redes, pero también entre las redes entre sí. Tenemos lo que llamamos las redes socias o asociadas. Luego hablaré un poco más de lo que esto significa en términos de desarrollo de alianzas o de asociaciones. Bien, en cuanto a los componentes de ONU-AGUA y todos los derivados de ONU. Y porque nosotros solíamos ser un programa asociado de GWP, pero tenemos unos socios muy importantes. Y bueno, tenemos varios, como he dicho, socios internacionales, de hecho la mayoría. Y el tercer componente y último de nuestro programa son las redes temáticas o los asociados temáticos que son asociados globales que aportan temas muy específicos que tenemos que desarrollar. Entonces, aquí veis los tres tipos de alianzas o de asociaciones con las redes socias, con los socios internacionales y con las alianzas o las asociaciones temáticas globales. Con todos ellos, por supuesto, tratamos el tema de la capacidad de desarrollo de capacidades. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan estos socios con nosotros y cómo nosotros con ellos? En cuanto a las redes de asociados, la mayor aportación a nuestro programa es que proporcionan actividades de desarrollo de capacidades a través de organizaciones miembro. También coordinan elementos de la alianza global y contribuyen, o aportan, mejor dicho, el conocimiento a todo el material que hace referencia al desarrollo de capacidades. También desarrollan sus propios planes de trabajo y la puesta en marcha de esos trabajos. Algunas también de las redes coordinan elementos de los programas. Por ejemplo, Latinoamérica gestiona nuestro campus virtual. Entonces, tenemos también la red virtual del sur de Asia, que también coordina el programa de liderazgo, de desarrollo de capacidades y otros temas. Así que intentamos también no descentralizar los distintos elementos del programa, sino crear cierta titularidad, cierto sentido de propiedad de los programas entre las distintas redes. Eso con respecto a los socios internacionales y con respecto a las redes temáticas globales, ellos aportan cuestiones de tópicos, cuestiones de temas a la red global. También atraen a socios de todo el mundo para mejorar y potenciar los programas y los materiales. Y también lanzan programas a través de sus propios socios en colaboración con redes que estén afiliadas. Tenemos distintos tipos de socios, como he dicho. Y todo esto está contenido dentro de los distintos socios con los que trabajamos, o sea, dentro de los mandatos de esos socios con los que trabajamos a nivel internacional. Por supuesto que los socios tienen que demostrar un interés en trabajar con nosotros, en difundir el programa a través de las redes de asociados, en difundir mensajes o el tipo de actividades que hacen. Pero a la vez nos ayudan en la elaboración y la difusión de los paquetes de desarrollo de capacidades que elaboramos. Tenemos, por ejemplo, tenemos una serie de herramientas para ayudar a esta adaptación por parte de los distintos socios y también, como decía, mejorar nuestros materiales y potenciar los programas. Los socios internacionales, al lanzarlos nos ayudan porque hacemos un trabajo conjunto. Entonces, al colaborar con distintas redes afiliadas, pues es un trabajo que realizamos todos juntos y me parece que es muy positivo para este lanzamiento. Bien, estas son las redes temáticas globales, como he dicho, los que he comentado. Tenemos una relación muy buena de trabajo con la Alianza por el Agua, que sobre todo en temas de gestión sostenible del agua. Entonces, nos aportan sus aspectos, su forma de ver las cosas a nuestros programas. También tenemos una red sostenible de saneamiento, lo mismo que con la Alianza, Susana. Entonces, ellos, estos socios nos aportan estos temas, así vamos diversificando un poco nuestras actividades. Y también, como decía, nos aportan sus conocimientos, sus experiencias, incluso sus contactos, realmente. Y utilizan esa asociación, de modo que al aportarnos sus redes afiliadas, nosotros extendemos mucho los brazos y podemos beneficiarnos en nuestros programas de todas estas contribuciones que se aumentan a nivel logarítmico. Bien, ¿cuáles son las asociaciones eficaces? ¿Qué es lo que hace que funcionen bien? Bien, en una reunión que tuvimos hace poco, estuvimos hablando de estos aspectos específicos de tener este trabajo con las redes. Entonces, ¿cómo podíamos definimos una serie de intereses específicos, como el cambio climático, aguas subterráneas, energía? Y estuvimos analizando cómo se podían mejorar todos estos temas, qué es lo que teníamos que hacer, quién tenía que hacer qué. Probablemente hablaremos de esto en los próximos días, definiremos mejor cuáles son nuestros asociados, pero es muy importante tener muy definido quién hace qué en una asociación como la nuestra, en una serie de redes como las nuestras. Y en todo momento fomentamos que esté muy claro quién hace qué, porque fomentamos que uno se sienta dueño de su propio programa, de lo que hace. Esto aumenta la confianza y aumenta también el sentido de titularidad, de propiedad. Estaríamos en el punto 3 ahora mismo, porque fomentamos así, de una manera conjunta, nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. Y si ese sentido de propiedad está muy definido, así podemos conseguir que el trabajo al final sea un trabajo mucho más, en el que cada uno se siente responsable de lo que está haciendo. Bien, entonces eso acompañará en todo el proceso y a la vez tendremos elementos para saber si alguien no ha tenido éxito haciendo una actividad concreta o si sí ha tenido éxito y podemos aprender de las buenas prácticas. También desarrollamos memorandos de entendimiento muy claras con planes de trabajo anuales. Obviamente no podemos garantizar que nuestros socios o asociados tengan éxito en sus desarrollos, pero con estos memorandos de entendimiento de alguna forma podemos comprometer un poco a cada uno en una serie de puntos concretos en una serie de puntos concretos en los que se compromete a trabajar. Así podemos evaluar después hasta qué punto hemos conseguido satisfacer nuestras ambiciones, hasta qué punto hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto a nivel anual. También es importante decir, aquí entraríamos en el punto 5, que todas estas asociaciones se realizan de una manera voluntaria. Es decir, las personas que están en nuestra organización, los socios lo hacen voluntariamente, se meten en nuestro programa y se comprometen a trabajar en esta serie de temas, de tópicos y a que la difusión precisamente y el sentido de la asociación y de la alianza se transmita. También el punto 6 es importante centrarse en la colaboración más que en la competición, porque tenemos más de 30 socios internacionales. Tienen que pensar que no siempre son los mejores amigos, a veces son competencia unos de otros. Entonces, lo que es muy importante es que si no hay colaboración, las personas que no colaboren o que entren más con un sentido de competencia, competición, perdón, esas personas no pueden o esos socios no pueden permanecer en nuestra red. Entonces, tiene que haber un claro entendimiento de las distinciones de los papeles, de los roles que hay dentro de los intereses comunes. Y, por supuesto, el punto séptimo es que somos smart. Esto es un juego de palabras entre inteligente y luego específico, medible, asignable, realista y que tenga que ver con el tiempo que esté programado, digamos. Estas asociaciones tienen que ser importantes, tienen que ser innovadoras, lo cual implica que estén impulsadas por la demanda y que a la vez sean flexibles. Así podemos darnos cuenta de cuáles son los objetivos de las alianzas y podemos trabajar mejor en esa dirección. Y esto es más o menos lo que salió a la luz en nuestra reunión y con ello definimos lo que iban a ser las características claras de una alianza como la nuestra, de una asociación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se pueden mejorar estas asociaciones? Bueno, el primer punto, por encima de todos, es el de la comunicación. Tenemos que tener una comunicación dual, es decir, en dos sentidos, equilibrada. Que vaya mucho más allá de los correos electrónicos que se envían frecuentemente o diariamente. Es decir, tiene que haber un feedback, es decir, una información de retorno. Y tiene que haber respuestas en tiempo oportuno, respuestas que no tarden demasiado en producirse, porque una comunicación que se retrasa afecta al buen rendimiento de todos. También es importante la transparencia, es muy importante. Entonces, tenemos que garantizar que el acceso al conocimiento y al material para todos los socios que estén sobre el terreno sea claro, sea inmediato, sea transparente. Y se tiene que compartir la información, no vale quedársela y no compartirla pensando que así se va a ganar un beneficio extra. Entonces, aquí hablaríamos también de la titularidad, de la propiedad del conocimiento, que es un tema aparte. Algunos de los socios se encuentran ciertas dificultades a la hora de compartir los productos, pero si no lo hacemos, como decía, es muy difícil conseguir lanzar un producto o una actividad. Tenemos que estar seguros de que, entraríamos aquí en el punto 3, se evalúa la asociación de una manera habitual, porque todos estos esfuerzos consumen mucho tiempo y hay que medir la eficacia, es decir, los resultados. Tenemos que estar seguros de que estamos orientados a los resultados, que no perdemos el tiempo y que estamos haciendo medidas muy eficaces. También tenemos que asegurarnos de la asignación de recursos por parte de los distintos socios. Es decir, tiene que haber una sostenibilidad financiera. No hay provisiones financieras para desarrollar asociaciones, con lo cual la gestión de esta asociación también se tiene que definir muy claramente. Y la visibilidad de la asociación es muy importante. No solo la titularidad o el sentido de propiedad que tiene que tener cada uno de los socios, sino que no dentro solamente, sino hacia afuera, hacia el mundo externo. Tenemos que promover esa asociación y sus objetivos y sus mandatos. Básicamente, este es el último punto del que quiero hablar. ¿Estoy dentro del tiempo? Bien, ¿cómo evaluamos estas alianzas o estas asociaciones? Primero nos centramos en el cambio organizativo dentro de un grupo más grande de organizaciones en vez de en los socios individualmente. Eso es parte de nuestra mentalidad y es importante. O sea, no tenemos que fijarnos tanto en los miembros individuales de cada sociedad, sino en grupos de organizaciones. Los cambios se tienen también que implementar o que poner en marcha por grupos. Y también tenemos que tener muy claros los objetivos y los indicadores. ¿Qué es lo que se puede medir? ¿Qué es lo que se puede describir? Por supuesto, en el punto 3, los objetivos se basan básicamente no en cuestiones de medida. No se pueden medir, sino que se diseñan sobre los indicadores, que eso es lo que sí que es mensurable. Y por tanto, los indicadores tienen que definirse muy claramente. El cambio, punto 5, perdón, punto 4, el cambio es resultado de varias acciones que se comparten entre distintos socios y no de una fuerza única. Eso es también una cosa, una máxima muy importante nuestra. Y el impacto, ahora sí entraríamos en el punto 5, el impacto puede ser resultado de un compromiso institucional a largo plazo en el que los desafíos pueden cambiar de un momento a otro. Todo esto es un proceso. Cuanto más largo el proceso, hay más factores implicados en el resultado final. Entonces, ¿cómo podemos atribuir esos resultados como impacto en la sociedad? Entonces, es una pregunta bastante difícil que estamos intentando responder. Entonces, hay necesidad de responder a estos retos a lo largo de un periodo de tiempo, de cierta duración, para garantizar que el impacto se sostiene, es sostenible. Y esto incluye el compromiso por parte de instituciones. Y así es como se puede sostener la asociación. Y luego, bueno, tenemos una serie de directrices en las que pueden ver todo eso. Y luego, el último punto era el de la atribución. Tenemos que separar a quién se atribuye qué exactamente. En resumen, estas asociaciones representan oportunidades y desafíos. Vamos construyendo sobre los puntos fuertes de los socios a partir de un aumento del conocimiento y de un alcance más grande, más amplio. La transparencia es clave. También el compartir responsabilidades. Y también la relevancia y los resultados se tienen que evaluar con cierta regularidad. Aquí hay un proverbio africano antiguo que me gusta mucho, que yo lo he cambiado un poquito. Si quieres ir deprisa, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve con alguien, consigue un socio. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, hay una metodología, no es una cuestión solamente de saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que hay ciertas normas, ciertas reglas del juego, ¿no? Hay una metodología a la hora de trabajar conjuntamente. Sí, yo diría que también hay tecnología y herramientas. ¿Podemos pasar a las diapositivas, la 3 o la 4? No me acuerdo muy bien. Esta. Quería utilizar este marco, lo que nos ha contado Diego y Micaela. Parece que sabemos los intereses, sabemos por qué los sectores de la energía y del agua tienen que estar interesados en esto. Sabemos quién hace qué. La confianza. ¿Los dos sectores confían uno en el otro? Diego, podrías tal vez tú contestarme a esto. Tenemos que desarrollar planes de trabajo claros. Las historias que nos han contado Diego y Catherine y Micaela, esto no está ocurriendo actualmente. Y el compromiso. Hemos hablado de formas de conseguir compromiso a través de incentivos, recompensas financieras, etc. Ahí podríamos hablar un rato. Y la cuestión de la competición o la competencia versus o frente a la colaboración. Esto es muy importante aquí. Estamos hablando de esto en estas sesiones. Y luego la cuestión de los resultados. ¿Quién hace qué? Es muy importante también. Bien. Esto es importante analizar porque ilumina un poco nuestras discusiones y nuestros debates. Aquí se trata de una precondición, de un requisito previo para nuestro debate. Y así es como estoy asociando lo que hemos hablado con nuestros socios con estas recomendaciones que podemos ver aquí. Bien, el micrófono realmente es vuestro y para cualquier comentario o pregunta que queráis formular. Ahí lo tenéis abierto. Sí. Gracias, gracias a todos los ponentes porque sus presentaciones son muy interesantes y muy informativas. Y entiendo muy bien que proceden de un esquema global. De un mundo podemos ver los vínculos y también podemos ver la presentación del Banco Mundial como lo vemos a nivel específico por regiones. De cada región. Eso es importante. Y así podemos ir ampliando. Tengo la expectativa de que de un estudio por regiones podemos ser realistas y podemos ampliarlo a toda la Tierra. Pero, bueno, ser realistas realmente. Y lo que quiero es ver cómo definimos esos nexos. ¿Cuáles son los datos? Y hasta ahora hemos utilizado datos de la OCDE, del Banco Mundial. Pero, ¿cómo se miden los nexos? ¿Cuáles son los datos que se utilizan? ¿Cuáles son los métodos también de análisis? ¿Cuáles son los criterios? Así que cuando vemos temas de agua, de energía, por kilovato, por megavatio, por kiloton. ¿Cuáles son los inputs? ¿Hablamos de energía y agua y tenemos en cuenta el PIB? ¿O estamos hablando del ciclo completo a nivel natural? ¿Qué es lo que incluimos en la metodología? ¿Qué elementos se tienen en cuenta en la metodología? ¿Elementos solo económicos? ¿Elementos naturales? ¿Cuál es el diálogo? Para hablar tenemos que tener un lenguaje, un idioma común. De modo que los términos, todos entendamos lo que queremos decir con cada término. Y pueden ustedes, Banco Mundial o OCDE, elaborar sus perspectivas, sus estimaciones. Pero yo estoy interesado en saber eso. ¿Cómo elaboran esos datos? ¿Qué metodologías siguen? ¿Qué elementos tienen en cuenta? Muchas gracias. Gracias, Soji. Álex, aquí tiene una pregunta. Muchas gracias. Cuando pienso en asociaciones o en alianzas, pienso en objetivos comunes. Hablamos también de sostenibilidad, si estamos refiriéndonos al nexo entre agua y energía. Me ha gustado cómo ha analizado y ha mostrado que el objetivo real y el interés real depende muchas veces de quiénes son los socios. La sostenibilidad tiene que ver con muchos actores y cuando hablas de industria, seguramente si preguntas a los industriales obtendrás una respuesta industrial, una respuesta que le interesa a ellos. Si hablas de naturaleza, normalmente serán las personas que tienen más que ver con el medioambiente quienes te responderán. Entonces, tenemos que definir una serie de papeles y tenemos que dejar muy claro quién se ocupa de qué. Tengo la sensación de que, en general, existe la tendencia de empezar a nivel global y luego ir detallando o concretando por regiones a nivel más pequeño. Pero tenemos que tener un enfoque más integrado, un enfoque que también tenga en cuenta las diferencias locales. ¿Alguien más? ¿Quieres hacer algún comentario o responder? Ah, sí, hay una pregunta más. Muchas gracias por la presentación y por los panelistas. ¿Quieres hacer algún comentario? Interesante que ha hablado del sector energético como algo muy poderoso y que el sector energético ahora sí que está muy, tiene muy claros cuáles son los retos que implican temas hídricos? Me pregunto si tienen ustedes algo así como un objetivo por encima de, digamos, que el agua no solamente afecta al sector energético, sino a todos los demás sectores, como ya hemos oído. Entonces, pregunto por si hay algún objetivo que esté por encima de todos esos intereses y que a la vez afecte todos los niveles de gobierno, o sea, que esté por encima del agua, de la energía, que afecte a todos. Quiero decir, si hay algún objetivo global. Realmente es el sector energético. Muchas veces he visto que no se siente responsable de los cambios que tiene que haber y que el sector energético tiene opciones, pero las está utilizando. Muchas gracias. No, voy a contestar casi primero el último punto. Estando en el programa del PNUD, he tratado estos temas durante mucho tiempo y a través de nuestro programa global tenemos distintas redes, distintos socios sobre el terreno y hemos estado, hemos sido instrumentales, muy importantes, claves a la hora de hablar con nuestros socios sobre el terreno y los socios han participado en el desarrollo de SDG, pero al menos están participando en el proceso de tener un SDG desarrollado para el agua. Yo creo que se podría aplicar al sector energético, pero no lo sé. Realmente es que yo estoy más en el mundo del agua y no tanto en el de la energía. Pero continúo respondiendo a las otras preguntas. ¿Hablando de los socios sobre el terreno, podemos compartir nuestra experiencia, claro que sí, a través de nuestra red mundial? Nosotros podemos explicar sobre todo cómo intentamos ser relevantes y cómo nos vamos alimentando de arriba hacia abajo, efectivamente. Pero es cierto que al tener todos los socios sobre el terreno también nos podemos alimentar de abajo hacia arriba. Entonces, en ese sentido intentamos ser relevantes para reflejar qué es lo que está sucediendo sobre el terreno, contactar o ponernos en contacto con todos los socios y responder a las necesidades que surgen. Bueno, con respecto a su comentario, hubo muchos, pero he elegido el de compromisos de los socios porque es más fácil para los socios el comprometerse si los objetivos y sobre todo los beneficios están claros, porque no se trata solo de juntarse y decir seamos socios y hagamos algo. No, los beneficios y los objetivos tienen que quedar muy claramente definidos y así conseguimos un mayor compromiso. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Bueno, creo que hemos gestionado todo el tiempo que teníamos libre y ahora ya sí que vamos con retraso. Ya vamos con 20 minutos de retraso. Hemos pasado de no tener retraso a tener 20 minutos. Bueno, pero lo más importante aquí es que ha sido muy útil todas estas presentaciones, todo este debate, para calentar un poco motores para mañana y para el día siguiente. Estamos preparándonos para el Día Mundial del Agua. Así que para hacer una presentación del Día Mundial del Agua y qué es lo que esperan que hagamos para ellos, tenemos el placer de presentarle a mi colega Zafar Adil, que es el presidente del Instituto de Agua y Salud. Es un placer estar aquí, de nuevo en esta ciudad tan adorable. Creo que estuve aquí alquilando un piso una vez, pero bueno, de todas maneras es una conferencia muy interesante y creo que el tema está ganando cada vez más interés dentro de los círculos políticos y de gobierno. Y además gracias al Día Mundial del Agua. El propósito de mi presentación es el de hablar de cómo los problemas y las discusiones que subyacen sobre el Día Mundial del Agua. Queremos saber dónde estamos, cuáles son los problemas que se deben de tratar y en el caso en sí mismo. Y cómo esta conferencia puede contribuir a estas discusiones sobre el agua. No voy a describir el evento en sí mismo hoy. Si me permiten un poco de comercial, vamos a hacer mañana el Día del Día del Agua. Habrá un evento paralelo y vamos a ver cómo vamos a evaluar determinadas áreas y cómo veremos algunos socios que van a presentar su trabajo. Vamos a ver la discusión sobre este tema del agua y energía, este vínculo, esta interdependencia. Ha estado en boga durante bastante tiempo y vemos que esto comenzó con el gobierno alemán hace unos años y estuve en el comité además con Diego. Eso fue lo que fue un privilegio, era bastante interesante y teníamos que pensar qué es lo que había en el Nexus y lo que no había. Y había unas cuantas dimensiones, pero simplemente por la conveniencia es un triángulo entre el agua, comida y energía. Y si quitamos uno de ellos, entonces los otros dos van a verse afectados. Así que es una discusión sobre lo que se ve en el Nexus. Lo que significa es que nos vamos a centrar en dos de los impactos del triángulo, ignorando de nuevo el tercero. Y estos son los mensajes que surgieron de este Nexus, tal y como se llama, cómo se pueden aplicar los Nexus de agua y energía. Mi objetivo es bastante fácil porque las presentaciones anteriores a mí han hablado sobre ello en gran detalle, sobre la información y los datos de varias fuentes de información. Así que no necesito entrar en tanto detalle como ellos. Así que el primero y lo obvio es que hay una necesidad para incrementar las políticas y de facilitar el acceso. Y hay que entender que en un sentido práctico es muy difícil de conseguir. También hemos visto que en las reuniones preparatorias, incluso en Alemania, los ministros trabajaban de una manera ardua para ver qué significaba esto del Nexus. Pero salvo que se pusiesen los presupuestos juntos, ellos no podían saber exactamente qué significaba este Nexus, porque no podían ampliar sus propios presupuestos. Tenemos que vincular los nexos a lo que puede suceder. Y esta es una manera de volver a pensar y volver a dar forma como los diferentes gobiernos y ministerios y los políticos, las componentes políticos pueden empezar a actuar. El segundo mensaje fue que necesitamos acelerar el acceso en los términos de proporcionar acceso ulterior, que fuese, por supuesto, parte de la cuestión. Pero centrarnos en lo que llamamos el billón que está más abajo, lo que constituye las mismas personas que no tienen acceso a energía, a sanidad y a agua. Y los resultados son bastante severos en este aspecto, bastante graves. Así que habría que proporcionar determinado, habría que centrarse y acelerar el acceso a estas personas. Crear más con menos es el tercer punto, es la primera parte de la ecuación que ya hemos hablado, ya la hemos visto en las presentaciones. Vamos a hablar sobre, no tanto se ha centrado en las segundas, y incrementar la productividad, producir más kilovatios y para producir más nutrición, más calorías por gota de agua. Pero esa es la segunda parte de la ecuación. Tenemos que pensar en términos de las pérdidas del sistema de agua y las pérdidas que esto tiene en el sistema de energía. Y el otro punto es la infraestructura natural, valorar la infraestructura natural dentro del campo de la energía y del agua. Y por último, esto puede tener también un impacto importante en la política por parte del consumidor. Hay un gran impacto en la política y al final del día, las preferencias del consumidor van a determinar cuáles son las inclinaciones en este nexus. De alguna manera, los políticos y las políticas también determinan el nexus. Hay otras condiciones subyacentes que son tres que también tenemos que tener in situ para que se pueda aplicar el nexus. La primera es que, en primer lugar, hace falta tener incentivos, pueden ser financieros, económicos, pero también hay otros tipos de incentivos, como son, vienen a través de las instituciones, de la prevalencia del mercado y las políticas, a lo mejor a través de normativa. Pero el segundo elemento son las instituciones, que siempre hay que tener unos marcos de trabajo institucionales, que es donde sucede la integración. Y también hace falta la información, el flujo de información y transparencia. Así que la reunión que tuvimos hace dos meses sobre este nexus en Berlín fue muy interesante, relacionada con el progreso realizado. Pero a la vez, observamos unos cuantos desafíos en esta implementación, así que no ha sido todo un camino de rosas de éxito, sino que también hay que luchar. También hemos tenido una sesión específica, un seminario específico para eso, sobre el agua. Y la idea es que se empiezasen a tocar los problemas sobre el agua. Y estoy muy encantada con esto, porque por los ponentes que hay en esta conferencia, no solo hoy, sino mañana, para hablar sobre este tema, que provocarán discusiones. Gracias. 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 En tercer lugar, en términos de sostenibilidad, es una discusión importante y espero que aportemos elementos importantes para movernos hacia adelante y además crear un entorno que es un entorno que es un entorno que permite realizar estos incentivos y los mecanismos de financiación que es bastante importante y que podemos para poder movernos hacia el futuro. Gracias. Bueno, espero que seamos capaces de identificar cuestiones individuales. O, perdón, personas que quieran participar en el Día Mundial del Agua. Así que estoy abierto a cualquier sugerencia que ustedes tengan. Así que voy a dejarlo aquí. Y le devuelvo la palabra a Josefina. Y si me permite, no voy a formular preguntas sobre lo que usted ha dicho porque vamos a estar utilizando bastante tiempo mañana sobre lo que usted ha hablado y lo voy a considerar como cierre la última presentación de hoy. Gracias. No, que estamos solo empezando porque ya sabemos los desafíos, las soluciones, pero esto solo es preparatorio para los próximos dos días. Muchas gracias. Así que aquí es donde hemos empezado todos con el nexo entre agua y energía y podemos ver que nos centramos mucho en esto y que hay muchas iniciativas en todo el mundo. Hay muchas conferencias también, hay muchas personas que están prendiendo iniciativas, algunas realizadas por el gobierno alemán, pero otras que están ahí esperando su momento y que todavía no han tomado forma. Y, bueno, ¿qué es lo que hemos ganado? Creo que a nivel de comunidad internacional hemos mejorado nuestra comprensión de estos distintos escenarios, de los vínculos que hay, de las interrelaciones. Antes hemos visto cómo hablábamos de que va a disminuir sustancialmente la potencia hidroeléctrica y cómo vemos cómo tenemos conocimientos para integrar las soluciones actualmente. ¿Cuáles son esas soluciones? Y de cómo ponerlas en práctica. Muchas veces vemos que nos ocurre lo que esperábamos, que vamos tomando una dirección que no es la que queríamos tomar. Y necesitamos herramientas que nos ayuden a reorientarnos. Son muy interesantes los ejemplos que nuestros colegas nos han dado en sus presentaciones. Es muy importante, como decíamos, entender los vínculos, las interdependencias, los compromisos que cada uno tiene que hacer, también las compensaciones, las oportunidades, los beneficios, las situaciones en las que todos salimos ganando, etc. También hemos visto que hemos seguido escuchando la expresión moving on, que viene a ser como seguir adelante. Hemos visto las innovaciones que son necesarias. También tenemos necesidad de unas respuestas a las políticas que puedan facilitarlo a nivel de financiación, de incentivos. También hemos oído la necesidad de ampliar la escala a todos los niveles. Esto lo decía el Banco Mundial. Podemos ver las oportunidades, cómo se está realizando esa colaboración, pero a lo mejor tenemos que seguir ampliando la escala, aumentando la escala, como decíamos, a la hora de poner en práctica o de implantar todas esas ideas. Uy, me he pasado. Perdón, me parece que quería ir para atrás. Todo esto es necesario para conseguir los objetivos. Hemos escuchado de parte de Adil que nos tenemos que centrar en los accesos y de abajo hacia arriba. Y el acceso al agua y el acceso al agua y la energía. Hay muchos países en los que no hay acceso al agua y que la energía es un factor limitante a la hora de ese acceso. También tenemos que mejorar la eficiencia del agua. También tenemos que mejorar la eficiencia del agua y de la energía. Y de cómo hay que garantizar un desarrollo sostenible. Bueno, Alicia nos ha comentado algunas cosas sobre esto. Hay algunas iniciativas en la ONU. Así que están haciendo su trabajo. ¿Qué puedo decir? Claro, yo. Tenemos el día mundial del agua. Tenemos la iniciativa del foro de sostenibilidad. Tenemos aquí a nuestra calega que va a participar muy activamente. Tenemos también energía sostenible. Tenemos también energía sostenible para todos. Es una iniciativa que conocéis. También tenemos la década de la energía sostenible para todos, de 2014 a 2024. Y la década internacional para la década internacional para la acción 2005-2015. Yo soy la directora. Y ya sabéis los buenos ejemplos que tenemos de las Naciones Unidas. Unido en inglés o NUDI en español. Y aquí en la conferencia nos vamos a centrar en implantar un nexo a través de las alianzas o de las asociaciones. No se trata de una organización sola que vaya a dirigirlo todo. No, tenemos que colaborar, tenemos que apoyarnos entre nosotros unos a otros a la hora de encontrar soluciones eficaces. Y estas asociaciones o estas alianzas son medios para conseguir muchos fines. Nos van a permitir integrar políticas y ampliar el ámbito y aumentar la eficacia, tanto en la planificación hídrica como energética. También nos van a permitir mejorar el gobierno en agua y energía, ayudando a proporcionar unas normativas mejores y permitiendo también unos marcos institucionales. Nos va a permitir también, a su vez, llegar a acuerdos y a una integración con todas esas políticas. ¿Por qué estamos aquí? Seguramente es una pregunta que todos se hacen. Estamos aquí para analizar y evaluar las experiencias actuales existentes entre los distintos socios. Vamos también a proporcionar una plataforma para el intercambio de alianzas eficaces. Estamos aquí también para aprender de la experiencia, para sacar conclusiones y lecciones, para poder crear o construir alianzas eficaces. Y también estamos aquí para posibilitar o permitir una cooperación y nuevas alianzas o nuevas asociaciones para que este mundo tenga como más agentes, esté más denso plagado de agentes. Bien, aquí somos más de 120 participantes. No tenemos mucho espacio en esta sala, así que espero que no nos salgamos de la sala cuando venga todo el mundo mañana. Y hay unos 23 profesionales de la energía y del agua. Os quiero agradecer a todos los de la comunidad energética por haber hecho el esfuerzo para venir aquí. Tenemos también representantes de la agricultura, sobre todo de esta región, de Aragón. Tenemos también representantes de la industria, del gobierno. Tenemos nueve agencias de la ONU representadas aquí. Quiero agradecer también a nuestros socios de ONU Agua, Mujeres para el Agua, Coafet, etc. Tenemos organizaciones también o representantes de medioambientales, del mundo del medioambiente. Tenemos también empresas y también representantes universitarios. Hay mucho interés por parte de los académicos y del mundo universitario respecto a los avances que se van haciendo en el tema del agua. Y también tenemos representantes de los medios de comunicación que seguramente os van a entrevistar a muchos de vosotros y que tienen una responsabilidad porque hacen que sale todo lo que está cociéndose aquí sale hacia afuera. Tenemos también la webcasting y vamos a llegar incluso a una red de periodistas en África y otra en Latinoamérica. Esto se hace de una manera muy proactiva y creo que es muy interesante. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos… Esto es más o menos el tipo de alianzas o asociaciones que buscamos. Vamos a… Esperamos que las partes interesadas, tanto sean privadas como de investigación, etc., y los gobiernos colaboren en una planificación, unas inversiones integradas entre agua y energía. Tenemos varios ejemplos de las industrias y de otros actores para una mejora de la eficiencia en las pymes y en los principales productores energéticos. Tenemos el ejemplo de AVENGOA, que usa agua para su refrigeración. También tenemos el ejemplo de BP, British Petroleum. ¿Estáis ahí? Muy bienvenidos. Y esto es muy sencillo, pero bueno, es simplemente para daros un poco una idea de lo que vamos a poder disfrutar los próximos días. BP hablará del agua, que también tiene que ver con las universidades. También tenemos la representación de las empresas de servicios públicos del agua y de la energía. Tenemos ejemplos de empresas implicadas en la producción de energía en empresas de servicios públicos de agua en Madrid. Pero también tenemos el caso de Veolia, que ha venido aquí. También tenemos la representación de las ONGs, de las autoridades locales, para mejorar la eficiencia o la eficacia en los hogares y para proporcionar un acceso a los servicios básicos tanto de agua como de saneamiento. Tenemos el ejemplo de PPPs pobres en Asia. Bienvenidos. Y también tenemos la representación de la investigación en políticas y la innovación para mejorar la comprensión del nexo y de la innovación tecnológica. Engin será quien dirigirá esta sesión y veremos el ejemplo de la industria geotérmica en la planificación del uso del agua en Italia. Bien, aquí tenéis la estructura de la conferencia y veréis la organización de los próximos dos días en que hablaremos de todas estas cuestiones, de las soluciones tecnológicas, de las soluciones de gestión, de las cuestiones de asignación, de cómo las personas han estado colaborando juntas, de las alianzas locales y también hablaremos del Día Mundial del Agua, de la Semana Mundial del Agua como eventos paralelos y de los desafíos y las soluciones de Nexus en España. Hablaremos de una serie de cuestiones legales y tendremos el desayuno en el que se hablarán de estos temas legales. También eso no lo vamos a hacer con interpretación porque va a ser arriba, en un piso que tenemos arriba y no ha instalado el equipo necesario para la interpretación simultánea. Entonces, también tendremos visitas técnicas afuera el día 16. Veremos también cómo los socios han colaborado de una manera más efectiva, creando capacidad institucional y de otras maneras. Y también veremos formas concretas de promover esas partnerships, esas asociaciones o alianzas. Trataremos el tema de los fondos, de los programas de la Unión Europea para promover estos vínculos, la creación de vínculos entre los académicos y las iniciativas, entre los distintos socios. También veremos la creación de grupos de acción que implican varias partes interesadas, como el European Innovation Partnership on Water e IP Water y también veremos ejemplos de acciones integradas. Los resultados esperados serán, sobre todo, prepararnos para el Día Mundial del Agua 2014, la generación también de alianzas y de ideas para intercambio de experiencias. Tendremos varios estudios de caso, entrevistas en vídeo. También tendremos tres resúmenes de información ahí fuera y quisiera que aportarais vuestros comentarios y otros materiales para el Día Mundial del Agua de 2014. Y estoy segura de que podemos compartir e intercambiar experiencias y conocimientos. Bueno, esto es importante decirlo, esta conferencia se ha diseñado como un evento abierto. Es decir, tenemos webcast, tenemos Twitter, es un evento interactivo a través del diseño en entrevistas con el plenario y también tenemos una serie de sesiones de grupos de trabajo. No es una cuestión estática, queremos que sea dinámica, queremos que estas sesiones sean dinámicas y que todos os sintáis incluidos. Es un evento en el que todo el mundo se tiene que sentir incluido. Bueno, como he dicho, quiero comprometer a todo el mundo en la conferencia, queremos también dar ejemplos. También tendremos a los relatores de los paneles como facilitadores, como moderadores de las sesiones. Tendremos debates de los paneles y también tendremos las mesas redondas de preguntas y respuestas para asegurarnos de que vamos a tener debates conjuntos. Os recuerdo, os recordaré cada mañana lo que hemos hecho el día anterior. Eso será lo primero que tratemos. Luego tendremos los eventos paralelos para profundizar en los conocimientos de lo que estamos hablando y luego tendremos las visitas de campo. Y también tendremos muchas cosas sobre comunicación. Tendremos, por ejemplo, a nivel de comunicación, un boletín diario. También la webcast, tendremos Twitter, entrevistas, entrevistas por vídeo o a través de vídeo. Conferencias de prensa, notas de prensa, artículos de prensa, el blog, por supuesto, no olvidarlo. Y también os invito a interactuar en el blog, a aportar allí vuestras opiniones. Y también podréis encontrar en el sitio web de la conferencia, podéis encontrar resúmenes de información también de las presentaciones. Y no solo vamos a hablar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. El 20 y 21 de marzo nos vamos a Tokio, en el Día Mundial del Agua, y el 22 de marzo tendrá lugar en la ciudad de Kumamoto. El 22 de enero vamos a Abu Dhabi la próxima semana. Ya lo hemos oído por parte del Banco Mundial, que lo ha comentado. También tenemos una cumbre en Delhi, el 6-8 de febrero, la 14, la decimocuarta cumbre. Y también el 31 de agosto, hasta el 5 de septiembre, tendremos la Semana de Energía y Agua en Estocolmo. Pero antes, del 7 al 9 de mayo, tendremos en Quebec un foro internacional de gestión integrada del agua. Y del 19 al 20 de mayo, en Bonn, en Alemania, tendremos una conferencia internacional. También se me olvidaba decir, del 21 al 23 de mayo, en México, tenemos una conferencia de Nexus. Y del 1 al 13 de noviembre, tenemos otra conferencia internacional en Beijing, en Pekín, China. Querríamos pediros que aportéis todo lo que se os ocurra con el documento de las lecciones aprendidas. También os invito a hacer vuestras entradas en los resúmenes de información, vuestros comentarios, vuestras ideas para el Día Mundial del Agua y para la Semana Mundial del Agua. Y, por supuesto, espero que no esté todo cerrado, que todavía podamos meter aportaciones. Y quiero que utilicéis esta oportunidad para comprometeros más. Bien, aprovechad estos días. Creo que van a ser muy interesantes. Y creo que podréis llevar a casa ideas prácticas para trabajar en ellas. Bien, lo más importante, esperamos que esta conferencia tenga un impacto en vuestro trabajo y en la colaboración que llevéis a partir de ahora. Y con algunos ejemplos prácticos, como decía, para mejorar vuestras asociaciones y vuestras alianzas. Esta tarde, a las siete y media, el alcalde nos va a recibir en la alcaldía. Si no sabéis cómo llegar, los hoteles os lo podrán decir, pero si no, nos podéis preguntar en recepción. Está en la plaza del Pilar, Pilar Place. Es a las siete y media. Sí, al lado. Y mañana empezamos a las nueve y media con las presentaciones de resumen que haré yo. Muchas gracias y gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.